Ganas y sobre todo se respira mucho ambiente futbolero allí en Guijuero, ¿no? Sí, con el primer equipo que está en segunda vez, que ahora es el máximo representante que tiene la provincia, pues hay mucha apuesta por la cantera, más equipos que nunca y con mucha ilusión. Me encuentro con José Durán, el entrenador del Guijuero. Bueno, ¿cómo ves a los chicos esta temporada? Bueno, pues empezamos muy justitos de gente, seguimos ahí con problemas de lesiones y tal. Y la verdad que los chicos que están, pues están trabajando muy bien, con muchas ganas y pues con ganas de competir. No tenemos presión de ningún tipo, de ascenso ni de nada, entonces pues con ganas de trabajar todas las semanas, de que llegue el examen de cada semana que es el partido y bueno, pasarlo bien. Bueno, ¿cómo prevés tú que va a ser la tarde de hoy? Pues bueno, el Juelo es un equipo que siempre que ha venido aquí, por ser un filial y como es, siempre nos lo ha puesto muy difícil. Y bueno, dado los resultados que se han dado, pues yo creo que va a ser un partido complicado, pero que si jugamos bien y como sabemos, podemos ganar perfectamente. ¿Cómo estáis en la categoría vosotros? Bueno, pues hemos empezado ahí un poco al tuntún, empatando algunos partidos, pero bueno, gracias a Dios estamos ahí arriba y eso, vamos a intentar seguir ganando todo lo posible para quedarnos ahí. Muy bien, hemos subido la intensidad después de los primeros partidos, que bajamos en el sentido de resultados, empatamos un par de ellos y ahora pues bueno, estamos mejorando y poco a poco. Bueno, ¿y el Guijuelo cómo lo ves? Pues un buen equipo, es el filial, saben tocar bien el balón, tienen un equipo peligroso, pero bueno. Pues bueno, desde la pretemporada, ahora ya llevamos unas cuantas jornadas y bueno, no todo lo bien que nos hubiera gustado al inicio, pero bueno, tampoco se puede decir que nos haya ido mal, porque de momento estamos segundos en la tabla y bueno, con el liderato hay a tiro. El ejercicio este es un ejercicio de activación de 5 para 5, 4 para 4 más 2, en el cual pues mediante un juego reducido intentamos aplicar pues lo que luego nos encontraremos en el campo. ¡Suscríbete al canal! El pasado domingo el equipo del Ergar Camelot se impuso en un contundente 5-0 contra el pie deportivo Guijuelo B, en un partido vibrante lleno de buenas jugadas y ambos clubes pelearon. Este 5-0 a favor del Ergar Camelot coloca al Ergar Camelot en la segunda posición de la tabla por detrás del Salmantino. Enhorabuena chicos y seguir así peleando por el triunfo. Más información en la página web del club www.ergarfc.com Me encuentro con Teresa, ella es de la Asociación Ariadna de Autismo de aquí de Salamanca. Bueno, quiero que me cuentes qué estáis haciendo aquí en el partido hoy. Hola, muy buenas. Mira, te comento, yo soy una mamá de un niño con autismo, nuestra asociación se llama Ariadna. Entonces hemos venido porque el equipo Ergar Camelot colabora con nosotros, estamos pues bueno, dándonos a conocer, aunque ya llevamos muchos años en la asociación, pero queremos un poco ahora que se nos conozca más. Y los compañeros, vamos, los del equipo han posado con la pulsera. He podido ver antes la foto que se han hecho con las pulseritas, ¿no? Exacto. Es la pulsera de Autismo y Ariadna, que es el nombre de la asociación, como os decía. El color azul es el distintivo de Autismo y las piezas de puzzle, pues también es distintivo del tema de Autismo. Estamos haciendo muchas actividades para promocionarnos, para ayudar a los niños en actividades. El dinero, por ejemplo, que estamos recaudando con las pulseras, queremos destinarlo íntegramente, pues hacer, por ejemplo, actividades como terapia con perros, nos viene muy bien. Estos niños, pues tienen muchos problemas en el tema de la comunicación y este tipo de tratamiento con perros les ayuda a que se puedan comunicar. También vamos a tener una cena benéfica en el Alameda Palace, será el día 18 a las 9 de la noche y las personas que quieran colaborar con nosotros, pues también pueden acompañarnos. El Elgor Camelot ha querido colaborar con vosotros, han aportado su granito de arena y a partir de esto espero que mucha gente más se anime y que colabore con vosotros. Se lo agradecemos muchísimo a los chicos por colaborar con nosotros y esperemos que mucha gente se anime también. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.